Y vaya cosa, navegando en las redes sociales nos hemos encontrado con el rumor de que Jennifer López ha cancelado su boda con Alex Rodríguez. Vamos a ver esto a continuación en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Malas noticias para la británica Adele. Medios especializados aseguran de que el divorcio le va a costar la mitad de su fortuna. De acuerdo con fuentes especializadas, los problemas de Adele solo iniciarían, pues según dicen, no firmó un acuerdo prenuptial o al menos así se rumorea. A raíz de esto podría llegar a compartir con Simón Konecki la mitad de sus bienes. Según abogados, en temas maritales poco importaría quién hubiera realizado o no el dinero. Podría perder propiedades en Inglaterra y en los Estados Unidos valoradas en millones de dólares. Se espera que todo esto lo ventile de la manera más privada posible. Justo cuando pensábamos que la polémica había acabado, Cardi B le dio like, sin querer, entre comillas, a un video de Nicki Minaj y la polémica volvió a saltar. Una cuenta en Instagram dedicada a Nicki Minaj captó el momento exacto en el que Cardi B le dio like a un video de Nicki. Este usuario tomó una grabación de pantalla donde demostró que se trataba de la cuenta oficial de Cardi. No sabemos si ella se encontraba stalkeando las actividades de su archirrival Nicki Minaj en Instagram y se le fue un like accidentalmente o si lo hizo conscientemente. Pero miles de comentarios acerca de este acontecimiento han comenzado a surgir en las redes sociales. Y vaya rumor, un medio de internet asegura de que Jennifer López ha decidido cancelar su esperada boda con el expelotero Alex Rodríguez, así de fuerte. El tabloy de National Enquirer reportó de que Jennifer López no estaría tan segura de casarse con Alex Rodríguez, principalmente por los rumores de infidelidad que rodean a su pareja. Primero con la modelo Jessica Sekely, ex esposa de José Canseco, y luego con la ex conejita de Playboy, Zoe Gregory. La supuesta fuente además indicó de que J.Lo no quiere repetir su fracaso con el actor Ben Aple. El mismo reporte señala que el argumento oficial de López sería su ajetreada agenda artística. Públicamente ni J.Lo ni Alex se han pronunciado sobre la controversia. Tampoco han dado una fecha específica para la tan esperada boda. Sin embargo, indirectamente la cantante pareció responder a los rumores con un video publicado en Instagram este pasado domingo, mientras entonaba junto a su prometido y a la hija de este la canción de Bon Jovi, Living on a Prayer. ¡Oh, Dios mío! Estás tan increíble en esto, honey. Como padre, como hija. Esperemos que esta noticia solo quede en un rumor y pronto veamos a Jennifer López vestida de blanco caminar hacia el altar. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, champú, todo lo que usted necesita para tener el cuidado integral de su barba que usted más busca y necesita. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.